Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el Gran Premio de Turquía lucha por regresar al calendario de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA está manteniendo conversaciones con el mandatario turco para el posible regreso del Gran Circo a este país y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, o sea la FIA, Ben Sulayem se reunió con el presidente Tayyip Endorgan con el propósito de discutir acerca de la posibilidad de que vuelva el Gran Premio de Turquía y el Campeonato Mundial de Rally a este país y bueno, en conversaciones son un buen punto de partida pero la decisión final no depende de la FIA sino de la Fórmula 1 quien posee los derechos comerciales y elige qué circuito van a formar parte de cada temporada y bueno, Ben Sulayem emitió un comunicado acerca de la negociación que dice así fue un placer reunirme con el presidente Erdogan nuestras conversaciones se centraron en una variedad de temas discutimos la posibilidad de un regreso de la Fórmula 1 y el WRC a Turquía el presidente Erdogan también reconoce la importancia del impacto económico y cultural que el deporte motor de clase mundial Fórmula 1 y WRC trae el país y bueno el presidente de la FIA indicó que la Fórmula 1 también se va a beneficiar de traer de regreso este circuito por la buena fama que tiene entre los fanáticos y los mismísimos pilotos y bueno, Estambul Park es un circuito moderno que es popular entre los pilotos mientras que la ciudad de Estambul es una metrópolis próspera que recibiría con los brazos abiertos el regreso de la Fórmula 1 también añadió esto también añadió esto que Turquía estaría perfectamente preparada para organizar la carrera TOSFED, nuestro club miembro en Turquía tiene una gran experiencia entre la organización y gestión de importante evento de deporte motor si las estrellas se alinean partimos ver el regreso de ambos a la clase mundial de Turquía cabe mencionar que el país otomano albergó a la Fórmula 1 entre los años 2005 y 2011 y regresó recientemente a la temporada 2020-2021 que como sabemos eso fue a causa de la pandemia y también fue la sede oficial del World Relief Championship en 10 ocasiones y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao